¿Qué nos puede aportar una nueva comunicación? Los modelos tradicionales no están funcionando como queríamos. Ahora tienes que estar bien posicionado en Google y también bien posicionado en las redes sociales. Internet cambia, con lo cual tú tienes que cambiar con él. Yo creo que las emociones son verdad, no se puede mentir con las emociones. Poner a las personas en el centro es la clave de cualquier iniciativa que quiera consolidar y construir una empresa. Yo creo que es posible triunfar si uno hace gala de sus rarezas. Si tuviera que animarte a emprender, la frase que yo utilizaría es me asistes con una música, me asistes con un sueño, me asistes con algo en tu interior que en el fondo sabes que tienes. Te querrías morir sin haberlo intentado. ¡Gracias!